Original D con The Young Beat Man Joris, Miss Luz One More Time Three Kings, Chedos, The Hustle Amnesty Yo sé que tú te vuelves loca cuando me ves No puedes negarlo, no puedes verme Porque no te puedes contener Yo sé que estás con él, es como si estuvieras sola Me llamas todo el día, todas las horas No entiendo por qué te demoras Yo sé que tú estás con él, pero si estás con él Es como si estuvieras sola Me llamas todo el día, todas las horas No entiendo por qué te demoras Yo sé que tú estás con él, pero si estás con él Cuenta los rumores que tú quieres que yo sea más que tu amigo Que tú quieres tener tu cuento conmigo Que te gusta pasar por donde vivo Y que publicas tus números pa' ver si yo te escribo Dicen que te pasas oyendo mis canciones Y que en tu cama imaginas mi cuerpo y mis facciones Que estás esperando que yo a ti te distruccione Pa' ver cómo hacemos pa' vernos sin restricciones Dicen que tú estás bien chula, que te aproveche Que te dañe el oído pa' que a tu novio lo eche Que tú estás con él por la costumbre, no por amor Que te voy a hacer un favor y es a quitarte ese dolor Es como si estuvieras sola Me llamas todo el día, todas las horas No entiendo por qué te demoras Yo sé que tú estás con él, pero si estás con él Y de noche tú me llamas a mi celular Pa' que te doy lo eche Pa' que te quites las ganas mami Te doy y tú me das De eso que tienes ahí De eso que me toca a mí Y sé que tú te vuelves loca cuando me ves No puedes negarlo No puedes negarlo Porque no te puede contener Yo sé que estás con él Pero es como si estuvieras sola Me llamas todo el día, todas las horas No entiendo por qué te demoras Yo sé que tú estás con él, pero si estás con él Es como si estuvieras sola Me llamas todo el día, todas las horas No entiendo por qué te demoras Yo sé que tú estás con él, pero si estás con él Los tres que tringue, Ray Perez, CH2, Adam Spiderman, Dico en el D. Me llama todo el día a la tienda. Se pega o se raya. 6 곁 o pelee, ¿no? Sitnans o pelee? Sitnans o pelee la tienda.